Hola mis amigos, soy Félix, hoy estamos en Hollywood Studios Y nos lo vamos a pasar padrisimo Mira ahí está Donald Ahí está Donald ¿Dónde está? Allá arriba ¡Hola Donald! ¡Hey Félix! Vamos a entrar en Hollywood Tower Hollywood Tower Y vamos a ir a la Mansión Mansión Desconocida A la dimensión desconocida ¿Cómo estás? No, 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 no ¡Hola Félix! Bien padre porque aparte, o sea, el, el, como que, nosotros estábamos sentados, yo no me imaginé y después llegamos a una parte alta y adivina qué, nos bajamos bien feo Sí Y después yo Nos bajamos bien feo muchas veces ¿Y te gustó? Sí ¿Sí? ¿Estoy divertido? ¿Otra vez te quedó a subir? Cuando volvemos a ver a Disney ¿Cuando volvemos otro día? Sí ¿Otro día después? Sí En años, vamos a volver En años Chicos, hoy estamos en el lugar de Toy Story Es el Toy Story Land ¿Verdad? Sí ¿Vamos a conocer a ver cómo está por dentro? Sí ¡Qué padre está feliz! ¿Verdad? Es completamente un mundo gigante Como si fuéramos tamaño juguete ¡Qué padre está feliz! ¿Y qué padre está feliz? ¿Cómo se llama? ¡Es a sketch! El Domino Están padrísimos Bueno, nos tocó ahora por la fila corta ¡Qué padre! Un uro gigante. ¿Ya viste? ¡You have saved our lives! ¡We are eternally grateful! ¿Qué pasó este? Muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Estabas como disparando. ¿Así? Pero virtual, ¿no? Sí. O sea, una pantalla. Sí. Y lanzabas dardos a globos, pasteles, aros. Como una feria, ¿verdad? ¿Estaba chido? Sí. ¿Habla? Ah, sí. Se sentía como así, como que ibas vueltas en el carrito. ¿Los vueltas en el carrito? Y después te llevaba a un lugar para que tenías que disparar, ¿verdad? Muy bien, ahorita nos subimos otra vez. Sí. Bueno, estamos en el Star Tour, y aquí anda vuelto loco aquel, mira, feliz. Ahí tenemos a C-3PO. Es padrísimo. La producción en general, ya saben, su nivel es súper profesional. Felix, ¿viste C-3PO? ¡Mira! Los robots. ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? Vamos a ver a ver qué está en el mundo. Vamos a ver qué está en el mundo. Y este tipo de coca cola en el mundo. Y este tipo de coca cola en idioma... ¿Star Wars? En el idioma de... Y acá está como están, miren, la Sprite, la Light y la Coca. Se ven padrísimas. ¿Quieres saber? Sí, una coca cola Light. Light. Nomás nos hace sufrir, hasta que terminemos la de inglesa. Esto es una pequeña muestra de cómo se ve en el área de Star Wars, que está brutal. Felix, estamos en el área de Star Wars, ¿verdad? Ahorita voy a comprar otro. Déjenme le enseñe a la gente cómo se ve. ¡Ay, mira, habla! ¡Mira qué padre! ¡Oh, mira qué padre está! ¡Están súper chidas! No me la quiero tomar. Está padrísima la exhibición de esta nave. El tipo Star Wars. Está el juego que se ve muy Star Wars-esca. Padrísima. ¡Qué cool está esto! Están como que cocinando algo. Algún tipo de animal especial. Un fuego gigante. ¡Ey, estamos adentro! Estamos adentro del acuán milenario. ¡Qué bárbaro! ¡Ay! Me necesito mis dos agujeros detrás de los pibes. ¿Quién va a disparar? Me necesito mis dos agujeros detrás de los agujeros detrás de los agujeros. Ok, acá. ¿Quién también quieres disparar? ¿Sí? Tú, Melissa, tú. ¿Tú disparas? Tú disparas. Mira, ahí es donde jugaban, ¿se acuerdan? Ahí es donde jugaban a los monstruos. Sí, ahí es donde jugaban a los monstruos. ¡Ey, no manches! Está padrísimo esto. Estar adentro del acuán milenario está brutal. Vamos a entrar a disparar adentro del acuán milenario. ¿Eh? ¿Estamos juntos para aquí? Sí. Está padrísimo, ¿verdad? Está padrísimo, ¿verdad? Sí. Quijaros. ¡H étaient con normas! ¡Yды, si! Pistón. 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 ¡Toma! 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 ¡Piquen los botones! ¡Listo! 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 ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, en el PED no se le pruebo Por acá, por acá ¿Y luego otra vez? ¿Puedo volver a reservar? ¡Felix! ¿Cómo funciona? El padre está bruto ¡Mira! ¡Mueve la cabeza solo! ¿Se acostó la cabeza? ¡Mueve la cabeza! 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 ¡Felix! ¡BP-8! ¿Están todos asimblados? ¡BP-8! ¡BP-8! ¿Están preparados? ¡BP-8! Recruits, gracias por acompañarnos en la causa. Un equipo de resistencia, led por mi amigo Finn, ha infiltrado un primer orden Star Destroyer que ahora está hacia este sistema. Tu postura en Batuu no es más seguro. Tenemos transportes esperando a llevar a la base General Organa en Pekara. Voy a regroup con ustedes ahí. La resistance desparatemente necesitas tu ayuda en nuestra lucha contra Kylo Ren y la Primera Orden. Recuerda que es vital que mantenga la locación de la Pekara base secret. Lieutenant Beck, uno de nuestros top commanders, va a leadle. ¡Affirmativo! Transporte es listo. ¡Nos nominamos por su decisión! ¡Gracias, Lieutenant! ¡Bienvenido a la cause! ¡Bienvenido a la causa! 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 Seat down the corridor on your right for interrogation. Get out. We'll take it from you. We're in need of a bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. You guys really like cutting the clothes, don't you? Okay, you're clean. I don't know. They're well clavados. Look at Indiana Jones. Es que sí está bien padre Es que no se acercan a ver desde aquí Pero allá está En Indiana Desde este lado no podemos ver muy bien Pero bueno, como que ya se la están pasando padre ¡Ey! ¿Ya viste quién está aquí? El Pluto Voltea por acá porque todos tus amigos Te conocen la espalda, bien padre Pero la cara nunca te la ven Ahí está, mira el Pluto ¿Vamos a una foto? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ader! ¡That fue una introducción! Bueno, nada es muy bien para mi besta Pero no hay nada más que nada Los ojos, laszores, y los ojos No hay no smoke No hay no smoke ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!